Hola mis hermosuras, el día de hoy voy a estar trabajando un diseño con variedad de acrílicos de color y fimos frutales e encapsulados. Así que vamos a comenzar, para este diseño voy a estar utilizando mis formas esculturales, yo por lo regular cuando son, no sé, decoraciones un poquito gruesas que tenemos que encapsular, a mi se me hace mucho mejor hacer mi uña de escultura porque si no va a quedar gruesa y cuando son de tip y encapsulamos decoración, no sé, por lo regular siento que el tip ya nos engreza un poquito la uña, pero igual tú realízala como más se te acomode. Y voy a traer mi acrílico rosa, vean es completamente sólido y voy a estar eligiendo un glitter que sea muy similar al tono, al igual un acrílico naranja y de la misma manera su glitter. Y por último un tono verde manzana. Ya tengo listo mi monómero y para nivelar la uña natural de la forma escultural, yo te recomiendo aplicar una perlita bien ligera de acrílico y la coloco de esta manera y barremos de un lado y de otro. Esto para eliminar el ligero escaloncito que se hace en esta zona. Listo, las pelas que voy a estar utilizando te recomiendo que las tomes en húmedo para poderlas manejar con mayor facilidad. Aquí estoy comenzando con el tono rosa y lo voy a acomodar en esta zona sellando área de cutícula. Después voy a tomar mi acrílico cristal, muy poquita cantidad y lo voy a introducir a mi glitter para después colocarlo. Continuamos ahora con el tono naranja y lo voy a seguir como empalmando, hagan de cuenta, como si fuera la técnica splash. Voy a poner un poquito más para que no se vaya a ver tan transparente o que se alcance a ver la uña natural. Ahora voy a tomar el glitter del mismo tono. Y vean que padre se ve esta combinación así como de tonos sólidos y después brillantes. Tú los puedes acomodar de la manera que tú quieras, pero en lo personal me agradó alternarlos así. Y continuamos con el tono verde. En esta parte ya le voy a comenzar a dar la punta coffin antes de que mi acrílico seque. Y estoy continuando con el acrílico naranja nuevamente. Voy a acomodar muy bien laterales y comienzo a cerrar la forma de la uña. Aquí voy a delinear muy bien para que se vea como si fuera un semicírculo para tener espacio en esa zona y que quede cristalino para ahorita que ponga los fimos. Y un poquito más producto del tono rosa. Listo, ya tenemos nuestra base colorida. Ahora vean, es la decoración que voy a estar encapsulando. Básicamente son puros fimos de frutas, pero me encantan porque los colores están muy encendidos. Voy a elegir aquí los que más me gusten y los voy a estar leyendo con acrílico cristal. Aquí voy a estar aplicando unas uvas, un limón, por acá una naranja. Y pues quiero que toda esa zona quede bien saturada de frutas. Vean, aquí estoy aplicando un kiwi, una toronja. Y estos zonos de la decoración combinan súper bien con los colores de acrílico que estoy utilizando para nuestra base. Aquí voy a agregar la mitad de una sandía. Que a pesar de que es roja, no se ve mal el tono. Ahora ya será momento de encapsular. Y voy a estar tomando mi acrílico cristal, el que es completamente transparente. Pero antes de poner las perlas, voy a estar pasando con mi monómero para, como quien dice, humectar toda la base. Y ahora sí, comenzamos con el encapsulado. Ay, aquí se me está moviendo la toronja, pero no pasa nada. Hay que tener nada más cuidado o pegarla bien. Pero yo ahí como puse el acrílico, pues ya no me va a dar chance. Así que voy a tener cuidado de que no se me mueva tanto y que quede bien protegida. Y es lo que les decía, como todavía tenemos que encapsular toda la decoración y los acrílicos, si yo hubiera hecho las uñas de tip, siento que se me hubieran quedado más gruesas. Y completo con una perla más en punta. Voy a retirar la forma escultural y ahora sí va a ser momento de limar. Voy a estar utilizando mi lima de grano 100 sobre 100. Voy a limar los laterales para marcar ahora sí más perfectamente la punta, el frente y superficie. Como dejé un encapsulado, pues muy bien realizado. Ya no voy a tener problema que con la limada me vaya a llevar los frimos y las frutitas. Sino que van a estar bien protegidas. Y con una esponjita y limpiador voy a retirar todo el exceso de polvo. La siguiente decoración es opcional, pero ya me urge utilizarlos porque me acaban de llegar estos cristales que son neón. Vean qué bonitos tonos. Yo la verdad nunca he visto unos así como que tan encendidos. Siempre como los tradicionales. Así que los voy a estar utilizando. Vean estos cuatro colores. Voy a estar aplicando mi brillo final en toda la uña. Y este me va a ayudar a pegar los cristales. Voy a sellar muy bien laterales y frente. Vean qué bonito se ve el encapsulado y todos los tonos que aplicamos. Y con la uña de mi katana voy a comenzar a acomodar cerca de área de cutícula todos los cristales así como bien neón. Yo la iba a dejar así, pero dije no, mejor sí voy a poner el amarillo. La verdad le dudaba porque estaba muy grande, pero creo que ya no se ve mal. Lo voy a poner aquí en medio. Y es la ventaja que nuestro gel como todavía no está seco, nos va a dar la chance de poder mover los cristales a nuestro antojo. Y ahora sí, curamos el lámpara. Y pues listo, besamos horas. Hasta aquí el diseño del día de hoy con acrílicos y encapsulando esta decoración ya muy de verano. Deja en los comentarios qué te pareció. Y si te gustó mucho, no olvides compartirlo, darle like y por supuesto suscribirte. Recuerden que los quiero muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.